Bienvenido a Notifest, te estoy mostrando unas imágenes de impactantes explosiones volcánicas que están ocurriendo casi a la par en distintos países, esto está poniendo a los vulcanólogos en alerta, a continuación vas a saber qué está ocurriendo y lo que dicen estos expertos que podría pasar si los volcanes de varios países hicieran erupción al mismo tiempo. Una intensa actividad volcánica se registró el 7 y el 8 de marzo en dos puntos completamente distantes, Papúa, Nueva Guinea y Guatemala, los vulcanólogos dijeron que ya se está investigando si estos hechos están relacionados. En Guatemala las autoridades informaron que el volcán de fuego entró en erupción el lunes y arrojó dos flujos de lava en las barrancas de Ceniza, Trinidad y Santa Teresa, además se registraron varios movimientos sísmicos, las personas escucharon entre 10 y 15 retumbos por hora que hicieron vibrar puertas y ventanas. En Guatemala como medida preventiva se ordenó la evacuación de Pinamche 1, un pueblo ubicado en las faldas del volcán, mientras tanto del otro lado del mundo el volcán Manam, ubicado en Papúa, Nueva Guinea registró una importante actividad y su columna de cenizas alcanzó los 15 kilómetros de longitud. Los expertos están estudiando si la actividad volcánica desencadenó algún tsunami, pero los estudios no son concluyentes y tampoco hubo reportes que confirmaran dicho evento. Tanto el volcán de fuego como el Manam son dos de los volcanes más activos dentro del llamado cinturón de fuego, y en el pasado ya han causado terribles desastres. Los expertos están alertas con lo que ocurre en el cinturón de fuego, pero antes de contarte por qué, recuerda dejar tu poderosísimo like para apoyar la investigación del canal. Bien, los especialistas están preocupados por lo que podría pasar si de repente todos los volcanes de los 15 países por los que atraviesa el cinturón de fuego hicieran erupción al mismo tiempo. Un geólogo de la Universidad de Radford en Virginia ha dicho que esto ocasionaría un desastre ambiental peor que el de un invierno nuclear. Explicó también que una gruesa capa de ceniza y gases tóxicos envolvería la tierra bloqueando la luz solar, y sin eso el planeta no podría sobrevivir. Por suerte, este es un escenario poco probable. Escribe en los comentarios si te gustaría que investigue acerca de este tema y haga un video especial de esta remota posibilidad. En Guatemala, las autoridades informaron que 150 personas fueron trasladadas a albergues del departamento de Escuintla. La columna eructiva del volcán de fuego alcanzó casi los 5 kilómetros de altura y se dispersó a unos 20 kilómetros de distancia. Un escenario que ya pudimos ver sobre los graves desastres que causan los volcanes fue el de la erupción del volcán en Tonga durante el mes de enero, el cual desencadenó un tsunami que afectó a varios países. Te invito a ver el video si no lo has hecho y a suscribirte al canal para que sigas pendiente de nuevas noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.